Tiempo para hablar de política en hora 13. La reforma tributaria empieza a generar consenso en el Congreso, pero en su contra. Las bancadas más diversas están de acuerdo en que a la reforma hay que reformarla, por eso son comidilla política en hora 13. En el Polo Democrático el rechazo por la reforma tributaria es total. La bancada del Polo Democrático Alternativo, porque no puedo decir la bancada antioqueña, la bancada del Polo Democrático Alternativo está firme en oponerse a la reforma tributaria. Su contenido es un contenido regresivo, es decir, los impuestos que tienen se utilizarán para agravar a los más pobres y a las clases medias, mientras mantienen las exenciones tributarias, es decir, los perdones de impuestos a los grandes capitales. Lo que plantearán es oposición. Sobre la mayor parte del recaudo a través del impuesto, por ejemplo, del aumento del IVA, que lo terminamos pagando los colombianos de las clases medias y los sectores populares con más peso que aquellos que tienen más recursos. De otro lado, el Partido Liberal, que hace parte de la unidad nacional, ya tiene observaciones sobre la reforma tributaria. Ante todo le sirve al gobierno para tapar el hueco fiscal, pero a costa de grabar mucho más a la clase media, de grabar mucho más al sector empresarial, y eso nos parece que es inconveniente. Lo que hay que buscar es una tributación mucho más segura en términos de permanencia en el tiempo, que no cambie las reglas del juego, mucho más sencilla y más simple, y que no le implique tantas cargas, sobre todo a si el país le quiere apostar a una política industrial. Y están escuchando la voz de los empresarios, a quienes la reforma tampoco los llena. Hay mucha preocupación en el sector empresarial, porque lo que se anunció como una reforma estructural va a terminar siendo la misma reforma de siempre, una reforma coyuntural para apagar el incendio fiscal del momento. Y realmente lo que Colombia necesita es una reforma tributaria estructural, que por ejemplo estimule mucho más a la empresa industrial, la empresa privada. El primer gran resultado de la reforma tributaria es lograr acuerdos entre empresarios, trabajadores y partidos. Todos están de acuerdo en cambiarla. Gracias. 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 Gracias.